Bienvenido 2013, bienvenido el verano y en Farmacias Vida estamos preparados para cuidar tu salud y la de tu familia. Cinco sal de fruta eno solo por nueve noventa, diez tabletas antiácidas de laboratorios Pasteur por solo seiscientos cincuenta pesos. Cuida tu piel y la de tu familia con los mejores protectores solares desde ochocientos noventa pesos. Potencie su vida sexual con Essantop, tres comprimidos de cien miligramos antes tres mil quinientos ahora dos mil nueve noventa. Hasta agotar stock, convenio con instituciones, llámenos al dos ocho tres uno cero siete catorce, dos ocho tres uno cero siete catorce. Vicuña Maquena cero siete cuatro dos en el Strip Center Meripilla Oriente, Farmacias Vida, te hacemos bien.